¡No estoy haciendo nada! ¡Estoy haciendo nada! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado eh! ¡Hoyos llaVe puntándonos! ¡Es el garpincho! ¡Es el garpincho! ¡Es el garpincho! ¡Pue no estoy haciendo nada! ¡WTF! ¡No estoy haciendo nada! ¡Ah no! ¡No no es! ¡Eh vaquita vaquita! ¡Se quítenle vaquita! ¡E la que vaquita! ¡Aguau! ¡Se enfrió! ¡Se enfrió la ratita! ¡No tío no! ¿Qué es así? Estoy haciendo miniatura, chat Por atrás, por ahí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, po? Chúpame la verga, Lupe Se cagaron, me mataron inocentemente antes